Aprevete a ser libre este verano, comparte tus fotos y videos con el hashtag Así es mi verano y cuéntanos cómo disfrutas tu libertad, Movistar. La doradita, morena y como su precio, saludable. Si en este verano vas a la playa o río, sé consciente y toma las siguientes precauciones. Vigila a los niños y adultos mayores. No nades solo. No entres al agua después de haber comido. Espera una hora. No bebas alcohol. Si ves que alguien está en problemas en el agua y no sabes nadar, no te arriesgues. Pide ayuda. Si una corriente te arrastra, no nades en contra. Nada paralelo a la playa. No te tires de cabeza si no conoces el área. Verifica la profundidad. Ten siempre los números de emergencia a mano. SINAPROC 316-0080. Sume 911. Policía Nacional 104. Bombero 103. Cruz Roja Asterisco 455. CENAN 108. Una decisión imprudente puede cambiar tu vida para siempre. Es un mensaje de la Fuerza de Tarea Conjunta. Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá. Panamá primero. Máxima 91.7 Máxima Panamá Olvídate de los megabytes y megapíxeles Aquí en Vida Digital te lo hacemos todo más fácil Lo último en información tecnológica inicia ya Vida Digital con Alex Newman y Ale Loaiza Muy buenos días y bienvenidos a Vida Digital Hoy 7 de marzo de 2015 Desde Máxima Panamá 91.7 Para Panamá y el resto del mundo Estamos aquí en Vida Digital En vivo vía MáximaPanamá.com En audio y en live stream en video En vivo aquí en Vida Digital Buenos días Héctor, ¿cómo estás? Buenos días Alex, buenos días aquí disfrutando Digo, después de haber disfrutado con usted La compañía de su cumpleaños Y haber disfrutado en su casa Con la buena comida que tenía Sí, muy buena, gracias Raúl Garrido, mi cuñado Excelente la lasaña de pollo y de carne que te llamó El ceviche Pero el ceviche lo hizo mi esposa Sí, 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 ya yo te dije Que quedó muy bueno, quedó muy bueno de verdad Oiga, por cierto, oficialmente feliz cumpleaños Muchísimas gracias Y gracias a todas las personas que se acordaron de mí en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales De verdad que estoy muy agradecido por todos los gestos de cariño de parte de todas las personas Y también estoy muy agradecido de contar el día de hoy con la visita del amigo Ian Pellier ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien, gracias, buenos días a todos Buenos días, felicidades, un día tarde, igual tuvimos ayer pero... Claro, claro, y felicidades a ti también que cumpliste el día anterior, el 5 de marzo Así es, gracias Así que estamos de cumpleaños esta semana Un par de gente ahí Y saludos a todos los demás que están de cumpleaños Por ejemplo, Natalia Young Que está de cumpleaños el día de hoy Felicidades Natalia Un caluroso abrazo También Nano Pty está de cumpleaños Felicidades al loco ese Felicidades al loco de Nano Pty Y bueno, la idea es que el día de hoy vamos a estar hablando mucho sobre el Mobile World Congress Que es una de las ferias más importantes en temas de tecnología móvil En cuanto a celulares, tablets y todo lo que uno carga encima para poder comunicarse Para estar conectado con todas las cosas que están sucediendo Y este año una de las cosas que han destacado también son los wearables Sí, los wearables tanto en el CES como en el Mobile World Congress han hecho Yo creo que su aparición ya un poquito más formal en sociedad este año Algunas cosas que estuvieron mostrándose en el CES Ahora en el Mobile World Congress entraron con muchísima más fuerza Sobre todo porque están más enfocados al tema móvil Y Apple como siempre haciendo lo que la gente no espera La gente esperaba que estrenaran en el Mobile World Congress su Apple Watch Pero no, ellos son ellos y lo van a estrenar el 9 de marzo Claro, claro Porque Apple sigue siendo Apple y seguirá siendo Apple Ellos como que no juegan Son ese... Jugamos con otras reglas Exacto, y no solo eso Son como ese niño que está en el kinder que no juega con los demás niños Y bueno, así son los amigos de Apple Vamos a ver con qué nos salen en cuanto a los wearables más adelante con el Apple Watch Lo que yo espero principalmente es que la batería le dure más de un día Sí, por favor, supuestamente ya yo te hice un review la vez pasada Estaban esperando que durara horas O sea, posiblemente dos días, máximo tres Si no estaba... Si estaba solamente en un modo reloj Pero ya a medida que vas utilizando las aplicaciones Va recortándose el tiempo de Google Así es Si ustedes tienen cualquier pregunta, cualquier duda Recuerden que estamos en redes sociales Como arroba Alex Neumann con U Arroba Vida Digital TV Y para quejas y sugerencias con Arroba TZOKOZB El amigo Héctor Miranda ¿Cuál es que es tu Twitter, Ian? Arroba Ipelige I-P-E-L-Y-H-E Así que ya saben, nos pueden contactar también a través de la línea máxima El número 390-0636 390-0636 Nos pueden llamar Y vamos a estar pendientes de todo lo que ustedes quieran saber o conocer Y si tienen algún problema con algún aparato Recuerden que si se enchufa la pared, anda con baterías o tiene una dirección IP Estamos aquí para ayudarlos Lo que no le podamos resolver de una vez Vamos a ver cómo se lo averiguamos También si tenemos la oportunidad vamos a estar hablando en breve con nuestro amigo Chris Fawcett Que está ahorita mismo en Barcelona El único medio de Panamá Que está en Barcelona en este momento Chris Fawcett del programa Tecnología con Chris Fawcett Va a estar en breve con nosotros vía Skype Así que vamos a estar compartiendo con él sus impresiones de todo lo que ha sucedido En el Mobile World Congress Así que regresamos en breve después de un pequeño break musical Con toda la información Un saludo también a la Yayita Que hoy sí como que se levantó temprano Y está de una vez Aquí en Sintonía de Vida Digital Y ahora está en su propia casa Ahora tiene que estar limpiando Y haciendo cosas que antes no hacía Porque estaba mami Bueno, un saludo a nuestra amiga Yayita Y regresamos en breve No se vayan Esto es Vida Digital 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ Ya estamos de vuelta? Gracias por ver el video. Gracias. 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 nos acaban. Gracias. Gracias. ¿ ... 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 Recientemente en Estados Unidos que sigue siendo algo que mucha gente no entiende, pero que tiene implicaciones mucho más allá para todos nosotros, en verdad. Si esta regulación es excesiva, entonces probablemente vamos a tener que terminar pagando más por ciertos servicios o al final no usar el Internet. O no ver ciertas cosas que quisiéramos ver. Pensamos que el Internet, o soy uno de los que piensa que debe ser un libre no regulado en lo que se pueda, ¿no? Exacto, mira todo el problema. Sin tratar, obviamente, de cortar la inversión, que entendemos que también las empresas necesitan algún tipo de protección para gastarse los millones que se gastan en hacer estas redes y todo lo demás. Sí, es que hay que tomar en cuenta, y ese es uno de los temas que queríamos conversar el día de hoy, sobre todo que nos gusta nuestro segmento Cortando el Cable. A ver si va el ponche ahí de nuestro segmento. Cortando el Cable. El ancho de banda que ocupa Netflix con el último estreno de House of Cards es una de las cosas importantes en esto de la neutralidad de la red que mencionas. ¿Qué pasa? Cuando la gente se suscribe a Netflix, obviamente, tiene que poder acceder a estos servicios y ocupan una gran cantidad de ancho de banda, porque todo este video en alta resolución, incluso en 4K, en algunos televisores de ciertos fabricantes, ocupa una gran cantidad de datos en ese ancho de banda que nosotros contratamos, y se necesitan, en el caso de 4K, arriba de 5 megas de conexión, en el caso de HD, pues, por lo menos 1, 2, 3, 4 megas de conexión para una buena calidad. Que resulta que el estreno de la tercera temporada de House of Cards ha servido para que muchos analistas estuviesen atentos a ver cómo respondían los usuarios. Y es que los datos son realmente curiosos. Netflix suele ocupar aproximadamente el 30% de todo el ancho de banda de Estados Unidos, de forma que la llegada de la tercera temporada de la serie pudiera haber supuesto una catástrofe para la conectividad. No ha llegado a ese punto, pero sí se ha observado un claro incremento en la conectividad requerida por Netflix para llevar las series a sus clientes. Según la empresa Sandvine, entre el día del lanzamiento, el viernes y el domingo de su lanzamiento, creció el ancho de banda ocupado por Netflix hasta en un 35%, siendo precisamente el domingo el día en que más usuarios encendieron sus televisores para ver las últimas aventuras del presidente Frank Underwood. Un saludo a G. G. Alim, Cholcorn 8, que dice, feliz cumpleaños, gracias, Cholcorn. El viernes y el sábado el incremento fue un poco menor, entre un 10 y un 15%, respecto de los datos habituales de Netflix de la semana anterior. La hora punta de viernes y domingo fue en torno a las 22 horas, o sea, a las 10 de la noche, mientras que el sábado se adelantó a la media tarde aproximadamente a las 6 o 7 de la noche. Tú sabes que, de hecho, Netflix también estaría por lanzar sus servicios en Cuba. ¡Guau! ¿Netflix en Cuba? Sí, exacto. ¡Oyeme, Chico! ¿Cómo es eso? Ok, Netflix estará lanzando su servicio de películas y programas por Internet en Cuba a medida que mejora el acceso a la red de la isla y mientras las tarjetas de crédito y débito se vuelven cada vez más disponibles, porque ya con estas aperturas se están volviendo accesibles las tarjetas de crédito y débito para las personas allá. Entonces recuerda que el sistema de pago de ellos es a través de este. Y ya se está accesando, ya cerca de un 27% de la población cuenta con acceso a la red de Internet y por ahí mismo, por ese mismo camino, van también las tarjetas de crédito y débito. Es probablemente algo que va a tomar bastante tiempo en... Podemos estar hablando de un año, año y medio, dos años, por la mejora del Internet y esto, la penetración de las tarjetas de crédito. Recuerda que hay muchos turistas que se están radicando allá. Vamos a ver si ya contamos con Chris del otro lado de la línea. Chris, ¿estás en línea? Sí, del charco. Sí, sí, aquí estoy. Excelente. Oye, Ian, tenía un par de preguntas para ti. Sí, Chris. Claro. Realmente me parece, y corrígeme si estoy equivocado, pero que en estos lanzamientos que viste allá en World War Congress se ha puesto mucha énfasis en el diseño y en el feel de los aparatos, aparte de los specs, de cómo han mejorado técnicamente ellos mismos. Dirías que esto es cierto. Y segundo, también quisiera decirte si... Si tú crees que todos estos que han salido, o estos que consideraste importantes, quedarán en el top 3, de los mejores devices en este momento, pues. Mira, seguramente, primero, con la primera pregunta, sí. Últimamente hay mucha gente que está buscando comprar equipos en base más a cómo se ven y a si le gusta o no, desde un punto de vista estético, que hacer comparación de procesador. Hoy por hoy, de la cantidad de gente que compra estos equipos de ultra alta gama, ves a muy poco preguntándose cuál de los dos tiene más velocidad. El 5, por ejemplo, antes de estos lanzamientos. ¿El S5 o el M8? ¿Cuál de los dos tiene mejor performance en... O cuál tiene mejor score de benchmark en Antutu, que es una aplicación que se utiliza para medir la capacidad máxima del teléfono, o del tablet, o del dispositivo en general. Deja muy poca gente haciendo esto. La gente simplemente mira al equipo, le llama la atención, quieren tener... Obviamente, la persona que invierte desde lo que... Tiene que tener lo último, quiere tener lo más nuevo, y si es lo más nuevo y le gusta, lo van a comprar. Entonces, siguiendo esa tendencia de mercado, los fabricantes están empezando a dejar de decir cuáles eran las características físicas de sus equipos, a nivel de componentes, y empezar a hablar más del diseño y de lo que se siente. Por ejemplo, en un lanzamiento de Apple, tú no ves que te dice... de 1580 miliamperios horas. Tú ves que te dicen que la batería dura tantas horas. O sea, y se ha empezado a hablar en un lenguaje que está más pensado a gente, o pensado para gente no técnica, porque muchos más no técnicos están invirtiendo en los equipos de Ultra Altagam. Cris, una consulta. ¿Tuviste chance de poder ver modelos como los Xperia o los Windows Phone? Sí, vi el Windows Phone 640 y el 640 XL. Los Xperia, te le digo la verdad, le pasé por enfrente, pero como no había ningún lanzamiento particular aparte del Xperia Tablet Z4, no, o sea, ellos acabaron de lanzar el 63 hace poco, entonces era una de las marcas que no tenía un equipo bandera para lanzar en el MWC. Claro. Aquí estoy viendo algo interesante de la Xperia, es que ellos están apostando precisamente a la autonomía de la batería de dos días. Entonces, por eso era... No, yo usé un Xperia, yo usé un Xperia con un... particularmente el Xperia M2 y te digo algo, cuando activas las características de ahorro de energía que normalmente, yo soy de los que hablo muy mal de las aplicaciones de ahorro de batería porque la misma aplicación termina siendo muy pesada en uso de batería, en uso de procesador en realidad, que es lo que más te consume la batería. Y en general de las que vienen también en los equipos. Pero, estoy honesto, la forma en la que Sony maneja esto del ahorro energético inteligente con las aplicaciones... Se me olvida el nombre, Stamina Mode se llama. En Sony se llama Stamina Mode. Y el modo Stamina es muy bueno. Y estoy hablando de un equipo técnicamente ni siquiera debe ser gama media porque está por debajo de 300 dólares. O sea que normalmente las divisiones de equipo están 299 dólares para trabajo gama baja. De 300 a 500 o a 550 más o menos es gama media. Y ya cuando tú pagas de 550 dólares en adelante en un equipo ya tú estás pagando por un equipo que técnicamente es gama alta. Y bueno, los gama ultra alta que son estos que ya te están costando 800, 900 dólares tipo iPhone 6 Plus tipo Note 4 y te lo digo yo que usé Sony en gama baja en Xperia M2 tengo muy buena opinión del sistema de manejo de energía de ellos. Por otro lado estoy viendo que el Windows Phone ya no va a estar esto solito la la gente esta que lo está haciendo que ya están entrando marcas como Kyocera y Panasonic y Acer que también va a entrar con gama baja. Sí, de hecho hay otro fabricante que también está creando equipos Windows Phone y que me pareció muy interesante verlo fue Alcatel One Touch. Alcatel One Touch tiene ahora un equipo que es el el no recuerdo el nombre ahora mismo del equipo pero es un solo equipo una sola arquitectura y tienen tres versiones del equipo es un equipo gama medio un equipo que puede estar en 400 dólares 450 más o menos y puedes obtener el mismo equipo con la misma especificación en Windows Phone en Android o en o en Firefox ya para cerrar porque ya tenemos que ir a otro break comercial en resumen que te pareció el evento que fue lo que más te llamó la atención y que tú esperas para este año a partir de lo que lograste ver en el Mobile World Congress 2015 bueno como que opino del evento fue un evento como era de esperarse un evento grande un evento donde de verdad se ve mucho de tecnología en muchas áreas distintas para mi lo nuevo de este año lo interesante fue la cantidad de empresas relacionadas a hacer propiedades digitales a hacer más que nada a la parte de marketing a la parte de publicidad esto había un arriba en el en la arquitectura son ocho halls son ocho espacios de convención conectados por un pasillo que va por encima de los ocho y es en el pasillo con el que te conectas entre un hall y otro y cada hall es fácilmente cinco o seis veces el espacio probablemente más como unas ocho el espacio de Atlapa completo para que tengan una unidad del espacio y en el hall ocho que tiene dos pisos el piso de arriba era lo que ellos llamaban lo que se llamaba en años anteriores el app hall que era solamente para aplicaciones pero en este año la cantidad de empresas de compra programática de publicidad de redes de publicidad de contenidos de inclusive de hardware para que se usa mucho en publicidad y en BTL y todo era muy importante así que lo que se está viendo en este periodo lo que estoy viendo en comparación al año anterior es que se está empezando o incluso lo leí un poquito en algunos blogs que está empezando a alejarse de ser tan mobile y está haciendo más tecnología y está más enfocada ya en en otras áreas aunque sigue teniendo ojo un core muy importante en en vez de equipos para proveedores para cargers por ejemplo si un si un proveedor de telefonía celular quiera hacer un deployment de antenas nuevas 4G LTE este este es el supermercado donde va a comprar todo básicamente excelente bueno oye nuevamente muchísimas gracias por tu contribución el día de hoy con nuestro programa recuerden que pueden seguirlo en arroba chrisfall chr y s f a w y pueden buscar también tech con cf gracias a chris fósset 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 desde el mobile world congress en barcelona dale pues y te esperamos la próxima semana si tienes el tiempo para pasar y conversar con nosotros y madrugar en persona exactamente madrugar como tanto te gusta aquí en nuestro programa que empieza a las 9 de la madrugada hasta luego chris y un abrazo por parte de acá nosotros nos vamos a un comercial y regresamos de una vez así es regresamos en breve aquí en Vida Digital pronto regresamos con Vida Digital máxima FGM 917 yo no sé lo que hiciste para enamorarme pero yo sé que si te funcionó el máximo no aguanta yo no apunto siempre yo cuento mi tesoro yo no sé lo que hiciste para enamorarme pero yo sé que si te funcionó FGM 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hello. Con mucho gusto. Alex. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Oye, es. es. más popular. y. 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 con vida digital. y. 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 Aquí, a Vida Digital, en nuestro último bloque. Tengo un mensaje de alguien que tiene problemas para descargar el programa de la aplicación de aquí para verlo en su tablet. ¿De Livestream? Sí. Ok, ¿y qué problema tiene? No me ha concretado, así que lo que vamos a hacer es que nos escriba vía mail. Sí, nos puede escribir a alex.vidadigital.tv. Así que vamos a tratar de ver cómo te podemos apoyar, pero el proceso es bastante sencillo. Primero, te vas a tu tienda de aplicaciones, que puede ser en este caso Google Play o App Store, en el caso de iOS. Luego, buscas la aplicación de Livestream, L-I-V-E-S-T-R-E-A-M, Livestream. O puedes visitar Livestream.com y él automáticamente te irá redirigiendo a la tienda de aplicaciones para tu dispositivo. Luego que la bajas, creas tu cuenta, que es con tu email y tu contraseña, y de ahí en adelante entonces ya tú puedes ir buscando vida digital como tal, como nuestro canal en Livestream. Luego de que te suscribes a Livestream y nos buscas, le puedes dar suscribirte para que recibas inmediatamente notificación cada vez que tenemos algún evento nuevo. Ahorita mismo solamente tenemos el programa en sí, pero eventualmente vamos a estar haciendo quizás reuniones, charlas, etcétera, que vamos a estar transmitiendo. Y de vez en cuando también transmitimos algunos eventos relevantes para el tema de tecnología. Si te lo llegas a perder, de todos modos también puedes utilizar el canal de YouTube en VidaDigital.tv o busca Alex Newman VidaDigital en YouTube y vas a encontrar nuestro canal donde te puedes suscribir para estar siempre enterado en el momento en que se sube el programa y no te lo tengas que perder. Una de las curiosidades del Mobile World Congress es que en la sesión en la que participó Mark Zuckerberg, el envidiado por la fortuna de Facebook, ya fue el año pasado allá al evento, parece que el tipo nada más fue a comer jamón porque lo que se ve aquí cuando él estaba hablando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nada más en la foto de esta hay como ocho personas durmiendo. ¿Cómo fue? Cuando Mark Zuckerberg estaba hablando, dando su charla, había como ocho personas durmiendo ahí frente a él. ¡Wow! Una de las curiosidades. Eso quiere decir que estaba muy entretenida su charla. Yo creo que sí. Debe ser que se cansaron de estar chequeando su Facebook. Puede ser. Puede pasar. A Mark Zuckerberg no le gusta esto. Tú sabes que la mejor troleada, o sea, estoy viendo la página sataka.com. Entonces, están hablando entre las mejores cosas que vieron allá. Entonces, la mejor troleada, la entrega de premios en eventos como el CES o el Mobile World Congress, suele dejar siempre sorpresas, sonrisas y, ¿por qué no?, alguna que otra troleada. No queremos decir con esto que no sean premios merecidos en algunos casos, pero este año, y no ha sido el único, la mejor de todas las troleadas ha sido para la organización del evento, que le da dato, el premio a la mejor terminal para el iPhone 6. O sea, le dio el mejor premio. Oye, yo estoy viendo que Ayan está viendo una noticia que le va a interesar muchísimo a los usuarios de Mac, tanto los usuarios regulares como yo, como los usuarios ya más religiosamente fervientes, creyentes de la iglesia de Apple. Un saludo a nuestro amigo Juan Carlos Bazán. Cuéntanos Ayan. Así es, es que al final no hay forma determinada de desvincularse de Microsoft por más que seas usuario de Mac. Y eso es porque el Office, un programa, digamos, más utilizado, después de Windows, obviamente, finalmente está teniendo un update para la Mac, que va a llamarse Office 2016, y va a estar listo para este verano, en donde finalmente lo ponen casi a la par, o a la par, digamos, de su contraparte de Windows. Muchas de las opciones y shortcuts que tenía en Ponte Excel o estos programas que se usan mucho para análisis, no existían en la versión de Mac y ya están, van a estar disponibles en esta versión Office 2016, a la vez de llevar una imagen más coordinada con su contraparte de Windows. Se va a parecer más a lo que uno conoce y ya no vas a tener que aprenderte... A lo que estás acostumbrado. ...cómo funciona el Office de un lado y el Office del otro, por más que los dos entidades en el mismo programa. Así que creo que esto va a ser un lanzamiento grande. Obviamente, al seguir la tendencia de que todo va hacia la nube, el almacenamiento en OneDrive y la integración con otros servicios de Microsoft, también va a estar presente en esta versión. Sí, eso es interesante porque por lo menos Microsoft hizo varios adelantos el año pasado al traerlo a más dispositivos el Office, incluyendo el iPad y cosas que me acuerdo que hace un par de años... Y gratis en algunos, ¿no? Sí, exacto, gratis en algunos y si eres usuario pago, pues obviamente tienes algunas funcionalidades adicionales. Pero sí me acuerdo cuando decir Office en un iPad era prácticamente como una autofía. O sea, nadie se creía que Microsoft iba a entrar en ese dispositivo. Incluso algunos pudieran pensar que era un sacrilegio. Sí, hasta cierto punto hubo varios así de esa iglesia que pensaban que eso era como antinatural, tener un programa como Office en el iPad. Y realmente para muchas personas es un tremendo resuelve porque si tú estás acostumbrado a utilizar este tipo de aplicaciones, no es que las de Apple sean malas. De hecho, para muchos de pronto pueden ser superiores en cuanto a funcionalidad, sobre todo el tema de la presentación y de la parte estética. Pero en cuanto a utilidad, definitivamente antes tú necesitabas tener una laptop para realmente sacarle provecho a Word, Excel, PowerPoint, etc. Ahora desde tu iPad, sobre todo si tienes de pronto un teclado externo para facilitarle la entrada de información, tú puedes perfectamente tener un dispositivo que te dura un buen par de horas funcionando utilizando tus aplicaciones de oficina. Y si por ejemplo la trabajas en modo avión, mientras estás trabajando tus documentos y luego la conectas para subir esa información, pues incluso puedes trabajar por muchas más horas. Así que va a ser bien interesante eso. Por ahí nos manda en el Twitter, vienen los panas. Dice, saludos Alex, ¿qué opciones recomiendas para crear aplicaciones móviles para no programadores? Fondos y plantillas de fotos. Yo tengo rato que no he explorado la opción de crear aplicaciones como no programador porque yo tengo muchísimo tiempo que no ejerzo la programación como tal. Tengo los conocimientos de, pero no es algo que hago todos los días. Pero sí he visto que hay algunas herramientas, sitios web, etc. que te ayudan con el desarrollo de aplicaciones sin ser programador que te permiten arrastrar y colocar diferentes elementos para crear lo que necesitas o crear aplicaciones a partir de sitios web existentes. Como tengo rato que no veo eso, no te puedo recomendar ninguna de ya para ya. Pero sí te puedo recomendar algunas cosas que de pronto te pueden servir a la hora de hacer este desarrollo de manera que puedas sacarle el mejor provecho. Lo primero es, toma en cuenta que hay algunas que, aunque son gratuitas, de pronto le colocan publicidad a la aplicación que tú vayas a crear. Eso podría crearte un conflicto en el sentido de que de pronto tu aplicación es para niños y sale un anuncio que no es apto para niños. O que tú estás, por ejemplo, haces una aplicación, ponte, que interactúa con el producto de la compañía A y de pronto te sale un anuncio de la compañía B en medio de lo que lo estás usando. Así que por esa parte yo sí te recomendaría que tuvieras muchísimo cuidado con aquellos que utilizan anuncios publicitarios para poderse pagar cuando son gratuitos o cuando son baratos, porque hay algunos también que incluso pagando pues tienes algo de publicidad. Lo otro es que tengas cuidado con, a la hora de publicar, que tu aplicación no pida más permisos de lo que sea necesario. Si tú tienes, por ejemplo, una aplicación que sirve para, ponte, que llevar una lista de supermercado o por decir una tarea cualquiera, cuando un usuario va a instalar esa aplicación y ve que le pide acceso a la cámara o a tus contactos, obviamente se va a sentir un poco preocupado y con justa razón de que una aplicación le esté pidiendo permiso para otras cosas. Esto se puede dar porque el que desarrolla la aplicación de pronto lo hace de una manera en que pide los permisos que necesita para todas las posibilidades de lo que pudiera ser esa aplicación, pero los pide más allá de lo que la aplicación realmente los aprovecha. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es que aunque desarrolles la aplicación, hay tiendas como la de Apple que te piden ciertos requisitos a la hora de publicar y que pudieran tener un costo o alguna dificultad para publicarse. O en el caso de Google, si no llegas a entrar a Google Play, las personas podrían no querer instalar aplicaciones de tiendas no autorizadas. Así que lo que sea que vayas a hacer, examina todas tus opciones muy bien, lee muy bien la letra menuda, porque en muchos casos te puede traer cosas que más adelante te pueden dificultar. Y por último, el consejo que te puedo dar es precisamente que tengas cuidado con amarrarte con una empresa en particular que de pronto pudiera caerse. Así que trata de no amarrarte con una empresa que más adelante tu aplicación, si quisieras hacerle actualizaciones o lo que fuera, no funcionara. Nos dice Gina Lee que Office en Max se crashea mucho, se estrella mucho, el programa da mucho problema. Te digo algo Gina, a mí probablemente Office no se me ha crasheado en la Mac en por lo menos unos 4 a 5 años. Yo no he tenido problemas tampoco. Exacto. ¿Qué puede estar pasando en tu caso Gina? Varias cosas. La primera puede ser que tú tengas un sistema operativo relativamente viejo. También puede ser que tengas un sistema operativo relativamente nuevo, ponte que en Mountain Lion, Yosemite, etcétera, pero que lo hayas instalado encima de versiones anteriores. Apple es muy fanática de decirte, no, mi sistema operativo, tú nada más le das clic aquí, él reinicia como 3 veces, te hace 4 preguntas, te persinas 3 veces, te das 3 vueltas y queda instalado. No te lo recomiendo. Yo te recomiendo que hagas un respaldo de tus documentos, de tus aplicaciones, quizás con Time Machine o lo que fuera, y que hicieras una instalación limpia, completamente limpia del sistema operativo, que lo puedes hacer con una herramienta que se llama, estoy tratando de recordar el nombre ahorita mismo, pero básicamente lo que haces es que agarra tú, tu sistema operativo recién bajado de la tienda, y te lo copia a un USB de 8 GB o más, y luego con ese USB tú haces la instalación de tu computadora desde cero. Después que haces eso, restauras tu respaldo, y yo estoy muy seguro que esos problemas se van a desaparecer. Otra manera de hacerlo relativamente más fácil y menos traumática es que tú tomes y hagas un usuario adicional de tu equipo. Digamos que tú tienes un usuario Gina y te creas un usuario llamado Gina 2. Si tú ves que en el usuario Gina 2 el Office no se estrella con la misma frecuencia o no se estrella del todo, puede significar que alguna de las preferencias que tenías de programas anteriores o de sistemas anteriores están chocando, y como están chocando, pues obviamente el programa tiene un problema y te da esa inconveniencia de que se vaya a estrellar. Si te llega a suceder, entonces lo que puedes hacer es mudar tus archivos de un usuario a otro y seguir trabajando sin ningún problema. Ahora, otro problema muy, se podría decir casi que esotérico, es cuando el Office se estrella porque, y esto pasa sobre todo cuando vas a imprimir, el controlador de tu impresora está desactualizado. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes un tipo de letra, algún arte, alguna cosa pegada dentro del documento, y cuando tú le vas a dar imprimir, el Word le dice al sistema operativo, oye, mira, voy a empezar a, voy a necesitar imprimir algo, pásame la lista de las impresoras, te sale impresora A, impresora B, impresora C, y así sucesivamente. Exacto, Daniel dice, buena la estrategia de crear un nuevo usuario para diagnosticar un software. Son cosas que uno ha leído en diferentes guías o en foros, y bueno, uno se entera. La idea es que cuando vas a imprimir, y dice, bueno, tengo la impresora A, ok, cuando el Word dice, bueno, sistema operativo, por favor, dile a la impresora A que voy a imprimir en tal papel o lo que fuera, y el controlador de la impresora se lo contesta de una manera extraña al sistema operativo, y el sistema operativo se lo contesta de una manera extraña, por extraña quiero decir de pronto obsoleta, diferente, vieja, lo que fuera. Ah, ok. Ok, de pronto eso hace que se estrelle el programa. Entonces, te recomiendo también que verifiques en el sitio web del fabricante de tu impresora, que tu controlador de impresora también esté actualizado. Me ha pasado que por no tener el controlador actualizado, el programa me da problemas. Por último, y ya para cerrar, porque sí me gustaría también ver si podemos esperar una llamadita de nuestra amiga Alejandra Loaiza, que está pendiente del tema de tecnología verde. Por último, te quería comentar que si tu impresora, por ejemplo, digamos que es la impresora HP LaserJet modelo 1, 2, 3, 4, y el driver que tú tienes, el controlador que tú tienes, es precisamente de esa impresora, y no tienes acceso al Internet o a bajar el controlador actualizado, porque tu Internet tiene problemas, porque está desactualizado, por lo que sea, cualquier problema. Una solución temporal que me ha servido para que no se estrelle el programa es el que tú agarres el modelo anterior de esa impresora de la misma línea. Por ejemplo, si tenías la 1, 2, 3, 4, buscarla 1, 2, 0, 0, 1, 2, 30, 1, 2, 19, alguna un poquito anterior, y uses el controlador existente del mismo sistema operativo, no del fabricante, sino el existente, o uno genérico, por ejemplo, impresora genérica Laser, impresora genérica PostScript, y con ese controlador genérico o controlador anterior intentes imprimir. va a pasar que muchas veces puedes imprimir bien, quizás con no toda la funcionalidad de la impresora, pero el programa no se te estrella. Y recuerda, no importa si el programa se te está estrellando o no se está estrellando, cada vez que vas a terminar de escribir un párrafo, donde haces una pausa para pensar o lo que fuera, si estás en Windows, control S en inglés, o control G de guardar en español, control, en el caso de Office para Mac, es la tecla Option y la tecla S de Save, o grabato S, cada vez que puedas hacer una pausa, porque si estás grabando constantemente y el programa se te estrella, perdiste probablemente un minuto, dos minutos, tres minutos de trabajo, en vez de haber escrito un documento de varias páginas, y cuando vas a tratarlo de grabar, se te estrella. Y esto es válido no solamente para Office, sino para cualquier otro programa. Gracias, Eric Arturo Pérez, me recordó Disc Maker X, es el programa que sirve para crear un instalable de tu sistema operativo en una memoria USB. Muchísimas gracias, Eric Pérez. ¿Cuál es el nombre? Disc Maker X, le estoy dando retweet ahorita mismo al comentario del amigo Eric Pérez de Quadrian sobre el programa que sirve para crear tu memoria USB con el sistema operativo instalable. Vamos a ver si nos puede llamar nuestra amiga Alejandra. Ahí está. Hola, estás en Vida Digital. Primero que nada, ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Hola! ¡Hola! Gracias. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, gracias a Dios. Yo, lastimosamente, con dolor en mi alma, y me da muy grande pesar, no pude estar ahí, y tú lo sabes, porque si no hubiese estado como siempre he estado. Pero bueno, vamos directamente ahorita mismo para lo que fue, lo que es tecnología, mamá tecnológica. ¿Mamá tecnológica? Mamá digital. ¡Uh! ¡Eh! Sí, mira, te cuento que gracias a lo que fue el Mobile World Congress, que fue acá, que pasó justamente, llegó el móvil para niños de entre 4 y 11 años. ¿Adivina qué tiene esta cuestión? Mira, este dispositivo, que también es reloj y localizador, será comercializado por Telefónica, y podrá estar en las tiendas a finales del año por 150 euros. Hay que hacer el cálculo aquí para los dólares, ¿no? Y a ver cuándo estará aquí en Panamá. Con solo pulsar un botón, padres e hijos estarán conectados a través del reloj inteligente, que es un smartwatch Philips. Pero Philips es F-I-L-I-P. Que no es igual que el otro Philips. Que se ponga informado a Telefónica en Mobile World Congress. Comercializará, que será comercializado prontamente. Este dispositivo combina tecnologías GPS, Wi-Fi y GSM para ofrecer la seguridad a los padres que sus niños están localizados y que solo hablan con los... Tienen cinco números de teléfono que ellos mismos han autorizado para que los niños puedan utilizar ese móvil. Permite además establecer una zona de seguridad y que mediante aplicación los padres serán informados con un mensaje en su propio móvil si el niño se sale de dicha zona. Cuenta con un botón de pánico para que los menores puedan avisar si se encuentran en peligro o cualquiera de los cinco números seleccionados por los padres. Ahí podrán llamar. Así que, ¿qué te parece este? Excelente. De hecho, vamos a estar publicando en nuestro canal de YouTube próximamente un pequeño reportaje que hicimos a partir de un teléfono similar también que salió de los amigos de LG que lo lleva el niño como si fuera una pulsera. Excelente. Y que también tiene esa capacidad de, primero, advertirte como padre si está pasando algo con el niño en el momento en que él aprieta el botón de pánico y que también tiene para llamar, en el caso del LG, un solo teléfono. O sea, a tus padres y ese es él. Y te sirve también para recordarle al niño con vibración o alerta oye, ya es hora de ir regresando a la casa. Así que hay muchas soluciones como esta que realmente nos están ayudando como... Esa es para la clase que cuando uno se iba a la barriga a jugar no se da cuenta que eran como las 10 o 11 de la noche. Exacto. Y que, pero tú no te diste cuenta que ya se estaba ocurriendo. No, 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 está pasando también que se me fue la onda. Oye, sí, eso es buenísimo. Y aquí en Panamá ya estuve averiguando. Para la otra semana tengo bien, bien detallada la información de que existe una empresa ya que está dando el servicio o brindando el servicio de GPS para los niños. Entonces, eso creo que es súper importante porque también uno como padre de repente quiere justamente saber dónde está su hijo. Muy importante. Sí, 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 sí. Hola, Héctor. Hola, Alejandra. I love you. O sea, tu hijo postizo. ¿Cómo que hijo? ¿Qué te pasa a ti? Hermano. Ya tú tienes la edad. ¿Qué pasa? Hacércalo con orgullo. Ah, no abusen. Pero bueno, ahora me voy con tu tecnología verde. Tecnología verde. Tecnología verde. Sí, hoy me voy a algo que ya antiguamente hemos hablado, pero es un tema que es súper importante y más ahorita mismo por el calor que está haciendo a otro nivel. Estamos hablando de los techos verdes, los green rooftops. Que los techos verdes vivos están ahora mismo de moda a nivel internacional. Y me encanta que se pongan de moda porque no es lo mismo la moda de la ropa o la moda de los zapatos o la moda que una moda verde que no es totalmente funcional. ¿Ok? Aquí estamos con esto, la tecnología verde. Uno por internet puede encontrar muchas formas que tienen que ver con el tema de cómo armar los techos verdes. Pero a la vez, los techos verdes no funcionan de aislantes para lo que es el tema térmico con el calor y nos ayudan a que nuestras casas no tengan que consumir tanto abanico, tanto aire acondicionado y así podamos vivir mucho más tranquilos. O sea, ya por el tema del ahorro energético, es megaproducente y buenísimo para nosotros. Y si conseguimos unos buenos paneles tolares, también podemos ponerlos junto a la tecnología verde, que es el green rooftop, y ahí nos funcionan también para generar energía. ¿Qué les parece? Excelente. Esa es la idea. Y aparte de eso, también puedes cultivar tus verduras, tus frutas, tener flores, y logras mejorar la climatización de los edificios, prolongas la vida de los techos, reduces el riesgo de inundaciones, logras filtrar contaminantes y tener una mejor, o sea, ayudar con lo que es que no se contamine el ambiente, y también protege la biodiversidad de las zonas urbanas. Excelente. Así que, cuéntamelo. No, te iba a dar las gracias por esas noticias de tecnología verde y de mamá digital, siempre extrañándote aquí. Ojalá la próxima semana ya nos puedas acompañar de vuelta en persona. Dice mi esposa Marisabel que te extrañamos anoche. Ay, yo que realmente le mando un beso enorme, gigantesco, el tamaño de tres edificios. Wow. Tan bella, es que tu esposa es maravillosa. Te perdiste la comida porque es tremendo comida. Ten por seguro que voy a pasar por ahí acá. Sí, yo creo que todavía nos quedó un poquito. A las sobras. Por ahí nos quedó un poquito. Oye, te quiero agregar con un temita, que ya llegó para las personas que siempre están satisfechas de su cabello, de su cuerpo, etc. Y de sus ojos, bueno, la solución para los ojos normalmente era, para cambio de color, era lo que son los lentes de contacto. Bueno, para ahora los que tienen plata y van a estar dentro de la tecnología, van a poder utilizar un láser que puede modificar la tonalidad de los ojos de una persona de marrón a celeste. Wow. Va a poder ser caucásico, Héctor. ¿Ah? Tan solo el 17% de la población mundial tiene ojos celestes. Entonces, esa exclusividad de solo unos pocos humanos lo han transformado de un canon de belleza indiscutido a la hora de elegir un prototipo de cara perfecta. Tanto es así que los científicos dedicados a la óptica y la estética han dedicado años trabajando a desarrollar una máquina que pudiese pigmentar el color de iris de forma definitiva y así evitar uso de lentes de contacto con color artificial. El resultado, un láser que puede pintar de manera permanente los ojos de marrones a celeste. Wow. Es un procedimiento que dura 20 segundos y estimula al ojo a remover naturalmente esa capa de pigmento a lo largo de varias semanas para obtener como resultado final un ojo completamente claro. Viste, y esto todo llegó tan tarde para personas como Michael Jackson. ¡Ja, ja, ja! ¡Blo, blo, 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 blo! Pero bueno, oye... Ya vamos a tener todos los ojos, ya me aburrí a los verdes, me voy para los celestes. Bueno, ya vamos, ya se nos está acabando el tiempo el día de hoy, así que desafortunadamente no podemos seguir compartiendo contigo, pero vamos a estar pendientes la próxima semana que estés con nosotros aquí personalmente, por fin de vuelta, Alejandra, que te extrañamos muchísimo. Así que gracias por llamarnos, gracias por traernos estas tan buenas noticias. Y a todos los que están escuchando, como siempre, gracias por la sintonía y sigan con el mejor programa de tecnología, que vemos a tecnología de una manera mega divertida. Un besote para todos. Gracias, un abrazo a Jaime. Bye. Bye. Bueno, con eso... Por otro lado, feliz cumpleaños, feliz 15 años a PlayStation 2. Feliz que estén a PlayStation 2, lo cumplió hace un par de días. Qué lindo el PlayStation 2. La consola más vendida de todos los tiempos. Sí, sin duda alguna, realmente un éxito de mercado. Todavía la puedes conseguir en algunos lados por ahí, la consola PlayStation 2. Principalmente en casa de empeño. No seas así. Bueno, con eso nos vamos despidiendo, que ya nos falta poco para salir y los dejamos con los amigos de Pégate a lo Bueno, Steven Joseph y Mairel Bermúdez, aquí en Máxima. Les recordamos nuestras redes sociales, Alex Neumann, Vida Digital TV, DZOKOZB para Héctor Miranda, Ale Loaiza con Y y con Z, en el caso de Alejandra. Pueden suscribirse y les invito, por favor, suscríbanse en VidaDigital.tv para que puedan ver todos nuestros programas ahora y siempre y se enteren de los últimos eventos, lanzamientos, coberturas que hacemos. Visiten nuestro sitio web, VidaDigital.com.pa y escríbanos a Alex arroba VidaDigital.tv. Saludos también nuevamente a Daniel Pérez, que nos da las gracias por el programa. Recuerden que estamos para ustedes y nos debemos a ustedes y estamos aquí para resolverles todos sus problemas tecnológicos y ayudarlos con su vida digital. Nuevamente, gracias a nuestro amigo Ayan Pelige. No sé si quieres despedirte un momentito. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran, estamos también dispuestos a ayudar y compartir aquí la información que consideramos interesante para nosotros y para todos ustedes también. Y muchísimas gracias también a nuestro amigo Chris Fawcett allá en Barcelona, que esperamos, si puede, puede visitarnos el próximo sábado aquí en persona, en VidaDigital. Nos vemos y nos escuchamos aquí la próxima semana en VidaDigital. ¡Chao! Y aún te quedaron dudas, pues no te preocupes. La próxima semana regresamos con más aquí en VidaDigital. Solamente en Máxima 104.3. ¡Suscríbete al canal!